Hola, en este video me gustaría hacer una comparación entre Vulture y Cloudways, más que nada y mostrar los resultados. Y en otro video iré haciendo cómo se realizan los procesos de instalación de WordPress, cada uno para compararlo. Pero aquí me gustaría mostrarles la razón, y primero que nada creo que es la más evidente, es el precio entre Vulture y Cloudways. Cloudways es una plataforma que te permite utilizar los distintos servicios en la nube, de DigitalOcean, Linode, Vulture, Amazon Web Services y Google Clouds, para tener un hosting mucho más veloz. Y dentro de una sola plataforma, aquí creo que esa es la ventaja de Cloudways, que en caso de que estés desarrollando alguna app, múltiples sitios web, donde quieras manejar distintos tipos de servidores, Cloudways creo que esta es la mejor opción. Es fácil el proceso de instalación de WordPress, pero en el caso de Vulture, también, es que el costo se duplica, o un poquito más en el caso del High Frequency, que entre el Compute, se menciona que el High Frequency ayuda a sitios web WordPress, que utilizan plugins un poco más pesados, como WooCommerce, o también como Elementor, Divi, algunos Page Builders. Y como podemos ver aquí, están $13. Si nos vamos directamente a Vulture, en la sección también de High Frequency, tienen sus distintos opciones de planes, y el básico están $6. Entonces esa diferencia de $7 a mí me hizo preguntarme, ¿realmente vale la pena, por más sencillo o el soporte que tienen en Cloudways, estar pagando esa diferencia? Por lo que decidí migrar el sitio web y ir probando la velocidad. Mi caso, al hacer la migración, también debido a la cantidad de datos que se estaban ocupando, sobre todo en los backups, en los respaldos, al ir agregando un poquito más de sitios web, di el salto al plan de $18, que dije, bueno, por $5 más tengo un CPU de dos cores, una memoria RAM doble, 2 GB, y el almacenamiento de 80 GB. Entonces para ir a los resultados, quiero mostrar, en enero del 2021, sin hacer mucha optimización en el sitio web, estaba obteniendo unos resultados medios abajo. Yo estaba utilizando SiteGround, en varios grupos de Facebook encontré, o la recomendación de utilizar Vultr, ya que SiteGround es un shared hosting, aunque ya se migraron a la nube de Google, se utilizan lo que es el esquema de shared hosting, y al haber hecho la migración, realmente sí mejoró la velocidad, y para junio de 2021, igual busqué un freelancer, que me ayudara con la optimización, y realmente los números mejoraron bastante, como se puede ver, esto estaba aquí ya con el plan simple, de CloudWise Vultr High Frequency, y se cargó el sitio web, totalmente en 731 milisegundos, lo cual fue una mejora impresionante, pero al ir pagando a los meses, y haciéndome esa pregunta, bueno, yo solamente tengo un sitio web WordPress, no tengo algún otro sitio más, no es algo muy complejo, y si migro a Vultr, entonces hice las pruebas, y para diciembre del 2021, ya estaba teniendo casi los mismos resultados, la verdad, como pueden ver, esta prueba la hice el día primero de enero, y en carga total fueron 651, que fue una casi de una rebaja de tiempo, casi de 100 milisegundos, y en el caso del Largest Contentful Paint, al hacer un poquito más de optimización, igualmente se redujo a 477, por lo que por números, sí, se sigue manteniendo casi en lo mismo, pero pues ya habrán en precio, y al menos ya tengo otros dos sitios web, instalados dentro de Vultr, y ya en cuestión de resultados, bueno, pues sí, sí se paga por tener lo mismo, se obtiene casi los mismos resultados, inclusive, bueno, en este caso con los dos core, es mínima la diferencia, pero, se obtiene buenos resultados, igual en PageSpeed Insights, estoy teniendo ya 97, igual forma a 100, que, bueno, algunos dicen que no es lo todo, claro, pero es un factor que ayuda, en la cuestión de SEO, por lo que, si se están preguntando, si es mejor Cloudways, o Vultr, en cuestión de resultados, la verdad es que, se pueden llegar a los mismos, o inclusive mejor, si se hace la optimización, dentro de Vultr, la única cuestión, quizás, es la decisión del pago, de la mensualidad, en algún otro video, estaré haciendo, la comparación de, directamente, mano a mano, de instalación de WordPress, en cada una de las plataformas, para ir viendo, si realmente, se puede obtener, directamente con lo mismo, los mismos resultados, espero que este video, de resultados, de comparación de, de Vultr y Cloudways, les haya ayudado, y, probablemente, no, Gracias.